Pilar Pellicer Con más de 50 años de carrera, Pilar Pellicer ha destacado en el cine, teatro y televisión. Desde temprana edad, fue descubriendo su fascinación por la cultura y las bellas artes, pues lo traía en la sangre. Asegura que la cercanía con su tío, el poeta de América, Carlos Pellicer, le ayudó a descubrir ciertas cualidades que más adelante desarrollaría. Me impresionaba, porque tenía una fuerte personalidad, pero yo creo que de eso me encantó la palabra. Y mi familia, la verdad mi papá era un hombre muy culto y tenía una biblioteca maravillosa y no la sabría. Entonces eso también. Y la clase de declamación, pues nunca la olvidaremos. Inició su carrera artística como bailarina de danza contemporánea, formando parte de la Compañía Nacional de Danza de Limba. Su paso por la danza fue breve, ya que pronto descubrió que su verdadera vocación era la actuación, carrera que le ha dejado un sinfín de satisfacciones. Bueno, el ir a Canes, desde luego, trabajar con Buñuel, por Dios santísimo, eso sí, fue maravilloso para mí. Y realizarme, no sé, hacer cosas lindas, aunque a veces me costó mucho trabajo. Dentro de su trayectoria artística sobresalen producciones cinematográficas como Nazarín y los Ambiciosos, dirigidas por Luis Buñuel, siendo su primer papel protagónico en la película Pedro Páramo. Su debut en teatro fue con la puesta en escena Las Moscas, de Jean-Paul Sartre, y la faceta como directora de cine la emprendió con el cortometraje ¿Qué hora es? Además ha participado en diversas telenovelas que la han posicionado en el gusto del público. Pilar Pellicer tuvo el privilegio de ser parte de la época de oro del cine mexicano. Ha sido merecedora de reconocimientos importantes, entre ellos Heraldo a Mejor Actriz de Cine, Ariel y Diosa de Plata. Fue como un sueño, la verdad. Tuve muchas películas e hice de todo. Trabajé con El Indio, trabajé con Buñuel, trabajé con otro precioso, con Martínez Solares y Tintán. Preocupada por fomentar la cultura en su tierra, instituyó el festival Seiba que actualmente continúa realizándose en Villahermosa, logro que recuerda con gran orgullo. Fue como un gran sueño realizado, pero que había que trabajar todo el tiempo. Y eso es algo muy apasionante. Y sentí Tabasco más mío que nunca. Agradece profundamente el reconocimiento que el gobierno del estado de Tabasco le otorga. Me siento la mujer más afortunada de ser reconocida por algo que amo, que no me ha costado trabajo hacer porque lo adoro. Hacer lo que tú amas hacer y que por eso te reconozca es una suerte. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abuelengo. Y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!